¿Qué es la actividad de la ONU? Por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Quiero agradecer al Campus de Lobelisco, en concreto al área de Humanidades, que nos haya ofrecido la posibilidad de desarrollar esta actividad aquí en su salón de acto y también al profesorado por facilitar la asistencia del alumnado. Por supuesto también agradecer al grupo del PEREGAL II, que nos acompaña hoy también aquí, su presencia y espero que la charla sea, seguramente responda a las expectativas que todos y todas tenemos. Es evidente que dentro del mundo de la tecnología tenemos que seguir trabajando por intentar superar esa brecha de género, esa brecha de género digital que aún nos sigue ocupando y preocupando a las mujeres. Una parte importante puede ser porque no tenemos referente dentro de esta área, pero también otra parte importante es porque cuando lo hacemos, particularmente en el mundo que vamos a ver a continuación, de los videojuegos, del metaverso, es porque no nos lo ponen fácil. Según un estudio de la ONU, realizado recientemente, en el que participaron más de 50 países, pues un 38% de las personas que participaron, mujeres, en ese estudio, reconocían haber sufrido algún tipo de violencia, de violencia de género en su participación, bien en videojuegos en línea o bien en las redes sociales. O sea que evidentemente eso hay que seguir luchando para evitar. La charla de hoy, que va a ser la primera de tres, ya se los adelanto, lleva por título Videojuegos, Metaverso y Diversidad. Nuestra representación en la imagen y narrativa de los contenidos. La va a impartir Nira Santana Rodríguez, que es licenciada en Bellas Artes y Máster en Estudios Feministas, Políticas de Igualdad y Violencia de Género de la Universidad de Laguna, pero también es experta en videojuegos por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sus investigaciones, y lo voy a leer para que no se me quede nada atrás, están centradas en la situación de las mujeres en la industria cultural y de los videojuegos. Y estas además, estas investigaciones respaldan sus creaciones que además han sido expuestas internacionalmente. A través de sus obras audiovisuales y videojuegos, aborda planteamientos y debates actuales desde la perspectiva de género. En los últimos 15 años, ha impartido nada más y nada menos que más de mil charlas a las que han asistido más de 20.000 personas, realizando múltiples intervenciones en medios de comunicación y dirigiendo numerosos proyectos culturales y sociales con enfoque de género. En 2017, además, recibió el premio Simone de Beauvoir, otorgado por la Red Feminista de Gran Canaria. Y en el 19, en el 2019, expuso en la Feria de Arte Contemporáneo Art Paris, en Francia, su videojuego Where is the Art Limit? Pieza que plantea el papel y el poder de este producto cultural como herramienta de transformación social, cuando los estudios de desarrollo y quienes consumen amplican su perspectiva de género. Las otras dos charlas de las que les he hablado van a ser virtuales y se van a impartir mañana miércoles a las 5 de la tarde. La información la tienen en la página web de la Biblioteca Universitaria. La inscripción es gratuita y la primera de ellas va a girar en torno a la... se va a llevar por título Play a la Igualdad en las partidas de videojuegos. Y la segunda, que será el miércoles 29, Sabes a qué juegan, el sexismo en los videojuegos y su impacto en quiénes juegan. Solo me queda invitarles a participar en estas charlas, desearles que disfruten de esta e invitarles a visitar el Espacio Violeta de la Biblioteca Universitaria, que aunque tienen aquí una imagen, gana mucho más si lo presencian físicamente, si lo visitan físicamente. Y ahí reunimos todo el fondo, las lecturas, con estudios de género, comunidad LGTB, feminismo, etc. Y es un espacio también que facilita el intercambio de conocimiento y el debate. Pues nada, muchas gracias, Mira. No se da la palabra. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Mari Carmen. Gracias a todas las personas que están hoy aquí. Y, bueno, enhorabuena, ya te lo he dicho, pero enhorabuena por el espacio, porque es un espacio no solo de conocimiento, sino también para la sensibilización, para la toma de conciencia y, sobre todo, también es un espacio que es como un efecto mariposa, ¿no? Que todo lo que recibimos en él, luego también lo compartimos en familia o con quienes conocemos, que es lo importante, ¿no? Bueno, hoy voy a hacer un mapa de lo que ocurre en la industria de los videojuegos, más concretamente con las mujeres, ¿vale? Pero, como digo, es un mapa, es un dibujo, porque esto daría para un curso, un máster, o para varios, bueno, por lo menos un año, daría para hablar de esto, ¿no? Es decir, cada cosa de las que les voy a hablar es una pequeña parte de todo lo que ocurre y de lo que podría contar. Bueno. Uy, me puso por aquí, pero... Se me puso todo aquí. Bueno, miren, para que no tengan que tomar notas, si algo les interesa, hay una bibliografía a través de este código QR. Ustedes pueden descargar unos tres, cuatro páginas, donde tendrán enlaces de descarga a guías, publicaciones, artículos, webs, de todo lo que vamos a contar, ¿vale? Si quieren, de todas maneras, al final lo puedo volver a poner, pero son recursos donde todo lo que voy a contar lo van a tener ampliado, ¿vale? Con lo cual, no tienen que estar tomando apuntes ni nada de nada, si algo les interesa, porque lo tienen ahí y además yo voy a facilitar mi correo electrónico por cualquier duda o lo que sea, ¿vale? Bueno, no sé si se me escucha por aquí. Voy a intentarlo para poder ver yo también lo que... A ver... Si no, me voy a sentar porque no veo lo que estoy... ¿Se me escucha, sí? No. ¿Se me escucha? ¿Sí? Vale. Bueno, en primer lugar, voy a hablar del videojuego y lo voy a situar dentro de las artes contemporáneas, de las prácticas artísticas contemporáneas y como producto cultural. Porque muchas veces, claro, la visión que tenemos de los videojuegos es una visión parcial. ¿Parcial por qué? Porque lo que tenemos en mente quizás son los videojuegos más comerciales, ¿no? Los videojuegos, pues, más sonados o los llamados triple A. Pero hay un mundo más allá en torno a los videojuegos. El videojuego es un producto cultural. Y no lo digo yo, no es una impresión solo mía. Sino que el Congreso de los Diputados y las Diputadas en el año 2009, es decir, que ya ha llovido ya, lo considera un producto cultural. De manera que incluso las empresas de videojuegos empiezan a formar parte de las industrias culturales y creativas y también de la financiación pública. Luego, claro, el videojuego se hibrida, se fusiona con el arte contemporáneo de diferente manera. Por ejemplo, hay museos que los coleccionan. El MoMA, por ejemplo, en Nueva York, un museo súper importante, ha comprado obras, es decir, videojuegos, como parte de su colección de arte. Por ejemplo, el Tetris, ¿no? Videojuego súper mítico, que han querido comprar para dejar, de alguna manera, testimonio de lo que ocurre en nuestra época, ¿no? A través de estos productos. Por otra parte, hay museos que los crean, es decir, que crean videojuegos para mostrar sus obras. Por ejemplo, el Museo del Prado es un museo que, desgraciadamente, como tantos otros museos, pues tiene una deuda histórica con las mujeres. ¿Por qué? Pues porque no nos ha hecho visibles, no como objetos representados, es decir, como mujeres que son pintadas por hombres en los cuadros, sino como sujetos, como artistas que pintan, que hacen escultura, que dibujan, que cuentan cosas. Porque nosotros siempre hemos estado en el arte, en la historia del arte. Lo que pasa es que no hemos sido visibles a través de la historia, que además no hemos podido contar nosotras. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Museo del Prado es consciente, en este momento, de que tiene una deuda con nosotras. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues para llegar a un público juvenil, pues ha creado un videojuego, 200 y más, donde nos permite, jugando, es un videojuego gratuito, nos lo podemos descargar, yo creo que lo he jugado en PC, pero no sé si también lo tienen para móvil, y ha sido premiado también. Y en este videojuego podemos ir por las diferentes salas del museo, y ver y conocer a las artistas que, digamos, tienen obra en esta colección del Museo del Prado. Que una de las cosas que también se le ha reprochado al Museo del Prado es, o sea, no solamente no ha adquirido obras de mujeres, sino que además las que tiene, las tiene llenas de polvo en el almacén. Entonces, saca esas obras para que podamos verlas también. Bueno, pues luego hay museos que introducen, o sea, que se introducen en videojuegos populares. Por ejemplo, el Thyssen. El Thyssen ve que este juego, pues es súper popular, es un videojuego, pues muy jugado, y dice, oye, yo quiero que mi museo esté ahí. Porque así puedo asegurarme de que un público juvenil pueda entrar a mi museo y ver obras que, a lo mejor de otra manera, pues no verían, digamos, en el modo offline, en el museo físico. Y por otra parte, también hay artistas que utilizan el videojuego como si fuera pues un lienzo, como si fuera pues como quien hace escultura, quien hace pintura, pues hay artistas. En mi caso, por ejemplo, yo he utilizado el videojuego como una pieza de arte. Cuando yo expuse mi videojuego en París, el videojuego estaba orientado a la venta de coleccionistas privados de arte, es decir, personas que adquieren, que iban a comprar el videojuego como una pieza artística. Es decir, que a lo mejor después del videojuego podrían haber diez copias en el mundo. Es decir, se adquieren como obra de arte en sí mismo. Entonces, hay artistas que lo utilizan como un medio para expresarse. Y luego, hay muchísimas y muchísimos artistas que, por ejemplo, estudian en la escuela de arte o van a ver las artes. Y cuando salen, trabajan en la industria de los videojuegos, en los departamentos de artístico y animación o de diseño. Y luego, que este es otro caso diferente, hay videojuegos que se hacen para hacer videojuegos, digamos, comerciales sin ningún objetivo más allá de lo que es disfrutarlos, jugarlos, que sean un objeto de entretenimiento, ¿vale? Pero que se convierten en obras de arte porque la crítica y la comunidad que juega así lo estima, así lo determina. Ha sido el caso de este juego. No sé si lo conocen. ¿Alguien lo conoce? ¿O lo ha jugado? Yo no juego mucho, pero este me lo he pasado diez veces. Diez. Me ha encantado. Porque tiene una luz maravillosa, una banda sonora que te envuelve. Es un videojuego de los llamados slow games que te permiten disfrutar sin la presión de tener que dar una respuesta rápida o ser especialmente habilidosa con los mames y me permite disfrutarlo, explorar el espacio. Es un videojuego de 2012. O sea, ya tiene ya once años este videojuego. Videojuego de Play. Pero creo que es multiplataforma. Fíjense en los comentarios de la crítica. Ahora cuando empieza a salir, verá, ha recibido muchísimos premios este juego. Fíjense que aún no es un videojuego que trate temas de género. Pero observan que el personaje es un personaje ambiguo. No, no, no tiene, no puedo identificarlo con el personaje. ¡Gracias! Bueno, videojuegos que luego son considerados arte, ¿no? Y luego, claro, es muy importante entender que como producto cultural, al igual que una película, la música, la literatura, pues impacta y permea en nosotras, ¿no? En las personas. ¿Por qué? Por ejemplo, hay investigaciones como esta realizada en Francia sobre el comportamiento de más de 13.000 menores donde se les pone a jugar a videojuegos sexistas y se analiza su comportamiento posterior. ¿Qué es lo que descubren? Que efectivamente la exposición a videojuegos machistas genera comportamientos del mismo tipo en el plano real. Y ustedes pensarán, pero bueno, pero cualquier producto cultural, ¿cierto? No tendrían, o sea, tendrían razón efectivamente. Pero ¿qué pasa? Que el videojuego tiene una particularidad. El videojuego tiene una capacidad inmersiva muy superior a la de cualquier otro producto. Tal es así que puede ser devastador, pero también puede ser absolutamente maravilloso. ¿Por qué? Porque la UNESCO, a través de investigaciones como esta, ya nos dice que precisamente por esa capacidad inmersiva, si los estudios de desarrollo de videojuegos lo tienen claro e incorporan valores positivos, no hablo de que la historia o la trama hable sobre cuestiones de género. No. Hablo de que inicialmente, naturalmente, en lugar de volcar sobre el producto nuestra visión machista del mundo, volquemos esa perspectiva de género e interseccional. Naturalmente también. Esa sería la tendencia a la que deberíamos, digamos, optar. Sería el objetivo. ¿Por qué? Porque muchos videojuegos, el 95% de los videojuegos que son machistas, no lo son conscientemente. O sea, las personas que desarrollan los videojuegos no hacen conscientemente que un videojuego sea machista. No es algo que hagan como un motivo de venta. Simplemente lo que llevan a la empresa, al estudio de desarrollo de videojuegos, de ese videojuego, es su propia visión de la vida. Y entonces se impregna de una manera inconsciente en el producto, en el relato, en los modelos corporales. ¿Qué pasa? Que si tú tienes perspectiva de género, una perspectiva interseccional, vas también inconscientemente a trasladarlo al producto. Por eso es tan importante ese previo. Y si no lo hay, si ese previo no está y ya entras con tu machismo al estudio, pues habrá que dar formación a las empresas de videojuegos para que cambien el curso de las cosas. ¿Qué pasa? Que el metaverso, para el metaverso no va a ser necesario... Aquí voy a desmontar el chiringuito. Para acceder al metaverso... Ahora lo que tenemos son mundos virtuales, no tenemos un metaverso propiamente dicho, ¿no? Pero para acceder al metaverso, no será necesario tener una gafa de realidad virtual, pero sí recomendable, porque la experiencia obviamente va a ser más inmersiva. Tan inmersiva que las gafas de realidad virtual aumentan por siete nuestra inmersión. Más allá... O sea, siete veces más que un videojuego. O sea, si en un videojuego nos situamos en primera persona, en su protagonista, con las gafas de realidad virtual ya es brutal. Por tanto, debemos tener en cuenta ya qué queremos para ese nuevo mundo que va a ser el metaverso. Un metaverso que aún no existe. Lo que existe ahora son mundos virtuales. Insisto, para que exista un metaverso, para que ustedes me entiendan... Por ejemplo, voy a ponerlo... Voy a hacer un simil con los videojuegos. Ahora mismo tenemos videojuegos. Videojuegos multiplataformas, videojuegos de diferentes desarrolladoras, ¿no? Cuando tú te compras una capa en un videojuego, tú no puedes llevarte esa capa a otro videojuego. ¿Vale? En el metaverso deberías poder llevarte todo lo que compras en este mundo virtual. Tiene que ser intercambiable, comprable, vendible, y que me lo pueda llevar en cualquier espacio. Tiene que ser también sincrónico, tiene que ser en tiempo real. Y además, el que esas imágenes que estamos viendo, esos avatares, tengan... O sea, vayan bien, no se nos traben, ¿no? Y no se nos queden parados. Eso lleva una tecnología que todavía no tenemos. ¿Vale? Por eso no hablamos de... El metaverso ahora mismo es algo que estamos construyendo. Y que probablemente construye quien más pasta tenga, ¿no? ¿Y quién tiene más pasta ahora? ¿O quién está el primero de la fila? Meta. Bueno. Nosotras, dentro del mundo de los videojuegos, asumimos varios roles. Por una parte... Esto ahora es por resumir mucho, 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 ¿vale? Porque hay muchísimos más roles. Esto es para, digamos, hacer una síntesis. Por una parte, somos creadoras o desarrolladoras del producto. Nosotras también formamos parte de quienes diseñan el producto, el videojuego, ¿no? Luego, por otra parte, estarían las jugadoras y también las streamers. Es decir, mujeres que juegan a videojuegos y que podemos ver cómo juegan a través de diferentes plataformas, como por ejemplo Twitch. Y luego, jugadoras pueden ser aficionadas o jugadoras profesionales también, dentro de lo que llamaríamos los e-sports o los deportes electrónicos. Y luego, estarían las investigadoras y activistas. Yo me sitúo en estos tres roles, pero quizás en este es donde recibo más manzoma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como investigadora y como activista. Porque luego hay mujeres, y algunos hombres, pero más mujeres que hombres, que denunciamos, ponemos sobre la mesa, qué es lo que está pasando con nosotras en la industria. No simplemente para quejarnos, porque la queja, y esto es para todo, no sirve para nada, sino propone soluciones. Es decir, cuando las personas que hacemos activismo, investigamos problemáticas, esas investigaciones siempre vienen acompañadas de soluciones. Porque si no, esto no vale para nada. Luego, ¿qué pasa? Que en este trinomio pasan diferentes cosas. También les digo que les estoy hablando de una mínima parte, ¿no? ¿Qué pasa con nosotras como creadoras o desarrolladoras del producto? Pues lo que pasa es que estamos subrepresentadas, es decir, que somos menos de las que deberíamos ser, por ejemplo. ¿Alguien me podría decir, estimado, ¿cuál podría ser o cuál piensan que es el porcentaje de mujeres que ahora mismo se titula en estudios de carácter artístico, cicloformativos o bellas artes? ¿Un porcentaje? Efectivamente. Muy bien, 65-70%. Según la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales, una asociación española que analiza este tipo de cuestiones a través de museos como... O sea, no solamente analizan la etapa formativa, sino también si el número de mujeres que se forman se traduce en el mismo número de mujeres que tienen oportunidades laborales. Ay, esto es súper importante. Claro, lo que ha analizado MAF es que efectivamente somos MAF, pero luego en los museos eso no se traduce en oportunidades, porque ahí estamos en torno al 20%. Ha ido subiendo en algunos museos más que en otros, pero la paridad todavía no está. ¿Qué pasa? En los estudios de videojuegos ocurre algo similar. Ahora vamos a ver el porcentaje exacto de mujeres que trabajan en la industria de los videojuegos, pero les aseguro que tendríamos que ser muchísimas más. ¿Por qué? Porque el videojuego no es solo programación. Mire, para empezar, tú para hacer un videojuego primero tienes que pensar de qué va el videojuego, ¿no? Porque si no, ¿qué vas a dibujar o qué vas a programar? Pues nada, básicamente. Entonces primero tienes que pensar de qué vas a hablar, de qué va a ir tu videojuego. Luego, claro, estaría el concept art, que es vamos a dibujar los personajes y el escenario del videojuego. Claro, para eso se faltan artistas. Pero luego no queda ahí la cosa, porque claro, tú por mucha tableta gráfica que tengas y por mucho dibujito magnífico que tengas de sus personajes y escenarios, luego todo eso hay que modelarlo. Hay que convertirlo en un modelado 3D, si hablamos de un personaje que se puede ver como una escultura, o en un personaje 2D que sería como si fuera un recortado, ¿no? Pero espérate, porque claro, tú lo puedes modelar, pero es que el personaje se te queda tal que así. O sea, sí, no se va a mover, hay que animarlo. Y también generalmente para animarlo hacen falta artistas. Y luego la música. Todo esto forma parte del arte. La programación, digamos, es lo que hace que todos esos instrumentos, como si fueran una orquesta, puedan relacionarse e interactuar, ¿no? Pero el arte tiene un gran protagonismo dentro del desarrollo de un videojuego. Ah, luego, espérate. Y luego no solamente estar en las empresas de videojuegos, luego que te paguen lo mismo, porque también está el caso de mujeres que hacen exactamente el mismo trabajo que sus compañeros, pero cobran misteriosamente la mitad, ¿vale? Esto no es legal, pero hay empresas que lo hacen. Luego, en cuanto a las jugadoras, es verdad que los chicos sufren ciberacoso cuando juegan. Ustedes saben que sobre todo en las comunidades más tóxicas, simplemente por encender un botón te llevas un insulto, ¿vale? Eso es el día a día de muchas plataformas y de muchos videojuegos. Pero en nuestro caso, además de ese ciberacoso que sufren los chicos y que no deberían sufrir, nosotros sufrimos un acoso que se nos añade, y es el acoso por razón de género. A un chico, cuando está jugando, a nadie se le ocurría decirle, cuando falla, ¡Vete a fregar! El otro día me dijo un niño, si no a mi madre, digo, sí, pero tu madre en tu casa, no en el juego. O sea, en el juego, a ti nadie te va a mandar a fregar si eres hombre, no te va a mandar a cocinar, no te va a llamar la hembra del zorro, por decirlo de una manera fina, etcétera, etcétera. Tampoco va a dudar de tus habilidades en el juego. Sin embargo, muchas chicas me manifiestan, me cuentan, que simplemente por encender un botón ya le dicen como que, ¡Vo, mi madre, va a la piba! Esto es, vamos a perder fijo. ¿No? Y luego este acoso también lo sufren las desarrolladoras en sonados casos, que ahora no nos vamos a detener, pero que se han dado, como el Gamergate o el Gaming Lady. El Gamergate fue un hito histórico, hace unos años, donde muchísimas mujeres tuvieron que abandonar su domicilio por amenazas. Mujeres que, como yo aquí estoy aquí, hay mujeres que no pudieron venir a dar este tipo de charlas porque eran amenazadas de muerte. De muerte. Es decir, como vayas a dar esa charla sobre el metaverso y las mujeres, te rebano la cabeza. Así de claro, muchas mujeres han sido amenazadas con ser violadas. Les han dicho dónde están a cada hora. Han tenido que denunciar, han tenido que dejar sus trabajos en la industria de los videojuegos. Esto se ha convertido en un hecho histórico. De hecho, hay libros que lo recogen, como por ejemplo, el último de Marina Mores, en español hay muchísimos libros sobre esto, pero esto ha sido un hito histórico dentro del mundo de los videojuegos. Y el Gaming Lady, que fue hace unos años un evento para mujeres de videojuegos, exclusivamente de mujeres, creo que era en Barcelona el primero, aunque luego fue en otras partes de España, donde la empresa desarrolladora King tuvo que anular el evento porque no podía asegurar la integridad física de las asistentes. Tuvieron que contratar seguridad. Otra empresa que sí dio la cara y que sí apoyó a las mujeres porque se dio cuenta de que hacía falta, o sea, ese hecho estaba evidenciando que hacía mucha falta este tipo de espacios. Este año hablé con los organizadores, el año pasado, perdón, a finales del año pasado, para volver a activarlo, porque lleva años sin hacerse. Hay muchísimo miedo porque lleva un coste personal importante. Así están las cosas. Esto parece surrealista, parece que les estoy contando una película, ¿no?, de ciencia ficción, pero es que esto es lo que está pasando. Luego, claro, no es solamente tener oportunidades como sujetos, sino cómo somos, al final me lo voy a cargar, cómo somos representadas en el producto, ¿no?, en esos personajes 3D, en esos personajes 2D. Bueno, situación laboral. Voy a dar datos. En España, actualmente, según el último libro blanco del desarrollo español de videojuegos, el de este año estará al caer ya, que hace una revisión de 2022, nos dice que del total de empleadas en España, nosotras solamente en la industria de los videojuegos española somos el 23%. Esto es muy poco para el número de mujeres que se licencian o se titulan en estudios de carácter artístico. Luego, claro, no solamente es estar, sino estar bien. Por ejemplo, Rockstar, que es una empresa que probablemente muchos y muchas conozcan, es la empresa desarrolladora del GTA. Esta empresa, en el año 2018, fue investigada por Reino Unido y resulta que estaban pagando un 64% menos a las mujeres por el mismo trabajo que los hombres. Evidentemente, ya no lo pueden hacer porque legalmente esto, imagínense, a la multa que en este momento se expone. Y luego, en 2022, resulta que las personas que trabajan en la empresa, actualmente, fueron entrevistadas. Y claro, habían personas que ya llevaban unos años y concretamente llevaban desde este año, desde el 2018, trabajando ahí. Y lo que dijeron es que menos mal que hubo esa denuncia colectiva y que el Reino Unido se dio cuenta de lo que estaba pasando porque hasta ese momento era Rockstar, era un club de hombres que bebía en horas laborales y que además se iban a club de strippers que luego han sido representados en el propio videojuego. Por eso es importante tener claro que cuando un videojuego es machista, las personas que están detrás también lo son y probablemente estén tratando mal a las mujeres en el plano real y de la empresa. Porque vamos a ver, imagínense que aquí hay personas que son vegetarianas o veganas, ¿no? Imagínate que soy yo, que yo soy vegana. Entre todos los videojuegos que yo puedo crear en mi empresa, si yo voy a crear un videojuego, ¿ustedes creen que se me va a aburrir crear un videojuego donde la protagonista es una cazadora que va al bosque a matar animales a escopetazos para desollarlos y hacer bolsos? No. Porque no va conmigo. No va conmigo. Entonces, si yo no soy un hombre machista, si yo no soy una mujer machista y tengo una empresa de videojuego bajo mi cargo, yo no voy a hacer un videojuego machista, ¿por qué? Porque me da esta vergüenza que luego publicarlo en las redes sociales, o sea, publicarlo me da esta vergüenza porque no va conmigo. Entonces, esto pasa porque la empresa que está detrás y quienes la componen son machistas. Sí, sí. Ahora lo vamos a desvelar. Ahora lo vamos a ver. Pero mira, no te lo voy a decir yo. Te lo voy a decir a través del testimonio de jóvenes de Canarias que en el año 2020 me dijeron qué era un juego sexista que además habían jugado. No uno, sino qué consideran como sexista en un videojuego. Bueno, esto es una escena del juego, evidentemente, pues claro. Luego, otras empresas han tenido que pagar millones de dólares por denuncias no solamente de brecha salarial, sino de acoso sexual dentro de la empresa. Y estoy hablando de grandes empresas. Activision. Miren esta noticia de si tenían hasta una habitación de un hotel donde abusaban de las trabajadoras. Una de ellas se suicidó en uno de los viajes de trabajo porque ya no podía más. ¿Qué es lo importante de todas estas noticias? Lo importante de todas estas noticias es que las mujeres están diciendo basta y muchos hombres también que no están de acuerdo con la cultura brother, que es esa cultura de manada que sucede en los espacios masculinizados, ¿vale? Están diciendo basta y han apoyado a las mujeres, a sus compañeras en esas demandas colectivas. Y esto es súper importante porque cuando estas grandes empresas son denunciadas y tienen que exponerse a multas multimillonarias, otras dicen uff, vamos a activar protocolos antiacosos, vamos a mirar bien cómo estamos haciendo las cosas porque los siguientes podemos ser nosotros. Luego, en cuanto a la acoso y discriminación en esta investigación que les comentaba, el 36% de las chicas, más del 36%, o sea, por ciento, 36,4% me decía que han sufrido acoso por razón de género. Este insulto y vete a fregar o cocinar es lo que más me contaban, es lo que más testimoniaban referían ellas. Además, el 34% de los chicos a los que les pregunté me decían que esto era verdad porque yo no le pregunto a los chicos si acosaban por razón de género, les pregunté que si lo habían visto en otros chicos porque era más fácil que me contestaran así y me dijeron que sí, 34%. Es que sabe preguntar también. Luego, en cuanto a la representación, todavía en los videojuegos más comerciales, insisto, porque si nos vamos a empresas indie, a empresas incluso que tienen videojuegos triple A en el mercado pero que tienen claro todas estas cuestiones, no vamos a ver esto, pero en las últimas investigaciones lo que nos cuentan es que las mujeres seguimos siendo representadas o bien como mujeres objetos dentro del mundo de los videojuegos o como mujeres seres frágiles, vulnerables, débiles a los que hay que salvar. Luego, claro, en esas conclusiones cuando yo le pregunté a jóvenes de Canarias de entre más o menos 16 a 21 años, 22 años, ¿qué me contestaron cuando pregunté si habían jugado a videojuegos machistas? Pues, más del 70% de las chicas y casi el 60% de los chicos me contaban que sí, que habían sufrido, o sea, que habían visto, perdón, habían jugado o jugaban en ese momento a videojuegos machistas. Pero claro, yo no me quedé ahí solamente, yo les pregunté qué consideran como tal, o sea, vale, tú dices que has jugado a videojuegos machistas, pero ¿qué consideras un videojuego machista? ¿no? ¿Qué fue lo que me contaron? Pues casi el 50% que consideran que hay juegos a los que juegan donde las mujeres son representadas como objetos, como cosas, por eso hablamos de cosificación o también de objetualización y además me dijeron qué cosas ven en los juegos a los que juegan y entonces pues me hablaban de que observan escenas de prostitución como en el GTA, hipersexualización y fragmentación del físico, por ejemplo, miren, en el mundo de los videojuegos yo lo voy a decir así un poco claramente, en el mundo de los videojuegos el pene de los personajes masculinos generalmente cuando el personaje se mueve el pene se mueve como en bloque como si fuera una piedra vamos, ¿no? no se articulan mecánicas para que se mueva de una manera digamos similar a un al movimiento de un hombre real ¿no? sin embargo ¿qué pasa con el pecho de las mujeres? pasa lo que pasa en el dedo al aire pasa o sea que se mueve de una manera también inusual porque nosotras cuando caminamos el pecho no nos llega aquí y se mueve para acá y para allá de una manera indiscriminada es que es absurdo pero esto pasa en los videojuegos se articulan se activan mecánicas en nuestros pechos para que se muevan de una manera que no es natural porque se mueven demasiado para lo habitual que tú ves en la calle ¿no? entonces porque es un polo opuesto al que ocurre o sucede con el pene de los personajes masculinos claro luego también las cinemáticas en las cinemáticas se suelen hacer planos de los glúteos del pecho de las mujeres diferentes son planos distintos a los que hacemos de los planos de hombres sonidos con contenido sexual por ejemplo esto es el más suave ¿no? que me contaba el alumnado el más suave es por ejemplo cuando el personaje está quieto ¿no? tú tienes a tu personaje y tú le vas a poner un pelo diferente armas no sé qué habilidades y tal entonces tú tienes el personaje tal que así ¿no? está moviendo tu personaje y se mueve así tal y cual y tú estás con el mando cambiando las cositas claro ves al personaje masculino lo escuchas unos ruidos que tú dices vamos a ver yo lo veo aquí en el obelisco esperando la guagua a ese hombre haciendo ese ruido y digo esto viene el COVID o algo mal ahí ¿no? porque ¿no? vale pero si vamos por el caso contrario es una mujer la que es representada y estamos cambiándole la capa el pelo y tal estamos escuchando unos sonidos que tú dices pero ¿esto qué es? ¿y cuáles son esos sonidos? bueno vamos a ver lo mismo tú ves una mujer esperando la guagua y tú no la escuchas haciendo eso y es más muchas veces en la parte de sonidos cuando la mujer va a coger una copa va a coger el mano y tú dices y tú dices pero chico el otro día me decía una niña y dice señor si yo estoy jugando juegos ¿en qué te escaladas? ¿viste? cuando ahí estaba escalando escucho pero ¿a quién se le ocurre apretar ese botón? o sea ¿no tienes más sonido tú ahí? ¿no? eso es tener una perspectiva de género eso es tener un poco de sentido común vamos a ir más allá vamos a ver sentido común y luego la vestimenta que me han puesto ejemplos por ejemplo ejemplos que me escribieron pues me decían ¿qué hace esta mujer en el Polo Norte? con esta pista ¿no? y encima en un fighter en un videojuego de pelea ¿sabes? que es que no está bien vestida ni para la ocasión porque le van a andar por todos lados que no tiene ni una cota de malla ni un escudo nada ¿vale? ahí a pelo y luego encima ¿tú te crees que en ese lugar ella no lo está pasando fatal? ¿vale? entonces estas son cosas que tú lo ves y dice cuando te aparece la cinemática de esa pobre mujer ahí pelada de frío dice pero madre mía y además esa ropa no es un bikini que tú te compres y no hizo sino en la tienda que está al lado ¿vale? con juguete que no se compran el niki para que no se entienda claro todo esto forma parte de un imaginario de un imaginario pornificado que no viene de la nada habrá que tener una cultura visual del bolo para desarrollar esto inconscientemente ¿no? claro luego casi el 30% también me hablaba de que observa en esos juegos a los que juegan sigo hablando de adolescentes de 16 jóvenes de 16 a 21 años de Gran Canaria hace dos años y medio ¿vale? que no estamos hablando de Texas año 1995 ¿vale? seguimos hablando de gente de aquí dice claro que observan violencia explícita de género explícita contra las mujeres estoy hablando de una violencia por ser mujeres no una violencia a los personajes en general de una manera indiscriminada ¿vale? sino hablaban de por razón de género por ser mujeres por ser personas y femeninas hablaban de escenas de prostitución sumisión tortura esclavismo asesinato maltrato insultos acoso y manoseos y violaciones ¿qué podemos decir violaciones? pues sí de hecho Steam promocionó un videojuego no hace mucho donde el objetivo era violar a las mujeres y lo retiraron porque evidentemente a la comunidad gamer pues se le vino encima a la plataforma porque Steam para que no lo conozcas como el Amazon de los videojuegos ¿vale? entonces pues esto se promocionó imagínate el estudio de videojuegos que se ha pegado meses creando esto ¿no? porque claro podemos pensar bueno pero esto son cosas que pasan en la realidad sí el abuso sexual a menores también es una triste y dramática realidad pero no la representamos en un videojuego la violencia de género es lo suficientemente grave como para jugar con ella es grave ok si si mira te voy a decir la diferencia entre un juego de este tipo y un juego que trata la violación de una manera respetuosa mira hay un juego que se llama Missing que habla sobre el tráfico y la trata de mujeres con fines de explotación sexual en India y resulta que yo lo he jugado y cuando tú tienes que estar intercambiando rupias y entonces te das cuenta y dices pero y tienes que conseguir el dinero ¿por qué? porque cuando llegas por la noche al prostíbulo te dan una paliza pero la paliza no la ves porque el videojuego no se regodea en el morbo de la violencia sino que tú lo que notas es que ella entra y entonces viene el matón de turno y ella tiene una cara de terror empieza la luz del juego y se escuchan los gritos de ella y se van apagando se va apagando el sonido y es brutal y tú realmente entiendes además ella está tratando de salir de ahí y tú tienes que intentar sacarla de ahí y te pones en la piel de ella y ahí realmente estás aprendiendo algo pero este juego no tiene la intención de que tú aprendas nada es la diferencia luego el 7% decía que también consideran machista cuando las mujeres no aparecen por ningún lado que juegan a juego donde no hay mujeres o cuando esto es un menor porcentaje las mujeres son representadas como personajes complementarios frágiles débiles a los que hay que salvar sean princesas o no o incluso está la mujer en la nevera que es la que mata o sea es una protagonista no jugable ¿saben qué es eso? o sea es una protagonista con la que no puede jugar tú dices pero ¿cómo va a ser la protagonista? si no se puede jugar con el personaje vale ella aparece en la primera escena en la primera cinemática del juego ¿no? aparece con el colacao va a la cocina y le meten un malletazo y muere ¿vale? y entonces viene Paco ¿eh? entra despistado medio dormido y ve que yace en el suelo y entonces va a vengarla y el videojuego consiste en vengar a esta pobre que alguien la mató ¿vale? y entonces en las cinemáticas cuando él consigue superar un nivel el uno, el dos, el tres aparece la entera comiendo un dulce alendrado recordándola y ella aparece maravillosa y estupenda comiéndose dulce ¿vale? y esa es su aparición estelar ella es la protagonista porque todo se basa en vengarla pero es que está o sea no se puede ser más pasiva que muerta básicamente ¿no? pues está esto es lo más pasivo que hay bueno es verdad que cambiamos que hay empresas grandes empresas que están cambiando el curso de las cosas también a nivel comercial no solamente en las empresas indie y esto también tenemos que reconocerlo y todavía más se cabe cuando reciben palos por todos lados porque en el caso de Aloy del personaje de Aloy cuando cambia en la segunda entrega de este título no veas tú cómo se puso la comunidad gamer ¿vale? porque decía que si era fea que si estaba gorda bueno unos comentarios gordófobos que después moría que yo era objeto de estudio ¿vale? que si tenía pelos en la barba cuando lo que tenía son los típicos pelitos que tenemos nosotras por aquí ¿vale? luego cualquier cambio en Bioware por ejemplo que han incorporado también un montón de diversidad en sus personajes es sujeto de crítica en todos los foros de debate hay muchas empresas que están tratando diferentes cuestiones de manera transversal porque este juego no se basa en la relación de dos mujeres en la relación afectiva de dos mujeres en absoluto ustedes lo saben quien no ha jugado a este juego lo sabe sin embargo la gente todavía tiene la cara de decir que esto es forzado y digo mira forzado ha sido no incluir la diversidad a todos los niveles hasta ahora eso ha sido lo forzado porque nuestra sociedad es así nuestra sociedad es esta ¿no? bueno esta mujer el personaje de Abby está inspirado en una mujer que es campeona de crossfit que es así ¿vale? pero si es que una mujer no puede ser así no puede ser musculada no puede ser porque es poco femenina es que no sé qué es que no personajes trans todo esto genera un montón de rechazo en la comunidad en parte de la comunidad luego este vídeo no lo vamos a poder ¿puedo ver? no lo vamos a poder ver vale bueno en este vídeo lo que dice una compañera trans que tiene una empresa dice es que no sean duros con las empresas que estamos intentando hacer las cosas bien porque lo estamos haciendo por primera vez nos podemos equivocar ya bastante tenemos que luchar con una comunidad con una comunidad transbobal machista racista xenófoba y tal como para que encima no te encaña el feminismo o el movimiento LGTBI no nos den caña porque estamos ensayo-errores estamos intentando hacerlo bien llámame por teléfono escríbeme a mi empresa y cuéntame cómo lo puedo hacer mejor porque te aseguro que lo voy a hacer en la siguiente entrega pero ayúdame no seas otro campo de batalla para mí ¿no? apórtame luego claro el metaverso noticias como esta una mujer ha sido violada en el metaverso y tú dices pero ¿cómo va a hacer esto? ¿no? bueno evidentemente una violación en el metaverso no se puede comparar ni dejo con una violación en el plano offline en el plano real pero si tú te pones una gafa de realidad virtual y te acercas a un precipicio y puedes sentir casi exactamente lo que sientes al borde de un precipicio real ¿qué es lo que pasa cuando ocurre esto? que tú tienes unas sensaciones negativas evidentemente si tú estás en clase y un compañero te dice la hembra del zorro ¿vale? te vas a sentir mal pero también cuando tú estás jugando y te lo dicen constantemente y diariamente el medio es virtual pero el daño es real y esto es lo que pasa aquí que tenemos que valorar el impacto psicológico sobre las mujeres en estos entornos virtuales porque ya Mark Zuckerberg ha acogido y ha articulado como un espacio de un metro de dos metros para tú poder bloquear a quien te va a atacar ¿no? a quien va a abusar de ti sexualmente o va a violarte pero ellas se bloquean y lo cuentan así es que me bloqueo y no doy para apuntarlo ¿no? o sea para digamos pulsar ese botón perdón ¿no? hay que evaluar qué es lo que ocurre el metaverso digamos para que ustedes me entiendan vendría a ser imagínense que ustedes todas las personas que están aquí tienen una gafa de realidad virtual pero están en sus casas en cada una de sus casas y yo también tengo una gafa de realidad virtual puesta entonces yo estoy en mi casa con mi gafa dando esta charla y ustedes con su gafa en su casa se sienten como si estuvieran sentadas sentados ahí y me están viendo caminar incluso me puedo acercar y hablarte incluso cuando terminemos puedes venir y preguntarme algo que te quedó por preguntar ¿vale? y es prácticamente igual ¿no? entonces claro en este metaverso que todavía está en construcción porque no no tenemos mundos virtuales ¿quién va a ocupar los puestos de trabajo? como en el mundo de los videojuegos nosotros somos el 23% ¿quiénes van a crear el metaverso? ¿quiénes van a tomar las decisiones importantes? ¿quiénes van a beneficiarse económicamente? ¿esas empresas estarán impregnadas de esa cultura brother? ¿quiénes van a dar forma a los avatares? yo el otro día me metía en uno de estos mundos virtuales y me voy a hacer mi avatar y resulta que me dice sácate una foto me saco la foto y me construye mi avatar y resulta cuando veo el avatar lo más parecido a mí que tenía el pelo rosa porque lo demás era así de delgada y yo pues no puedo cambiar esto y estoy en un curso de metaverso y me dice el profesor no, no puedes cambiar nada es predeterminado predeterminadamente delgado ¿vale? curiosamente predeterminadamente delgado luego tendrá perspectiva de género se idealizarán los cuerpos vamos a representarnos cómo nos vamos a representar o si vamos a poner filtros si van a haber protocolos antiacosos códigos de conducta consecuencias legales para quienes lo cumplen y si seguiremos pensando si esto impacta o no bueno bueno para terminar solo quiero ponerles un ejemplo de cómo el arte puede hacernos reflexionar este es un videojuego que presenté en París el que les comentaba al principio en él invitaba a jugar a jóvenes en la Universidad de las Parmas de Ingeniería Informática y luego en París a cientos de personas que fueron durante nueve días a la feria y entonces lo que proponía era jugar a solas tres minutos con una persona una mujer a la que no podías tocar ni hablar claro la gente decía pero de qué va el juego y no se lo explicábamos y la gente accedía a jugar venía y entonces veía a una mujer vestida de negro sentada un mando de equipo un pantallón y empezaba a jugar pasaba por un pasillo blanco y cuando llegaba a la figura femenina a una figura femenina se daba cuenta de que era exactamente igual que la persona que tenían al lado y esa persona era yo claro cuando veía se miraba el personaje con el mando del equipo y se quedaban así como pero esta mujer aquí empezaban a jugar se reían empezaban a jugar solo vale solo o sola lo que pasó contra todo pronóstico fue que le dimos a elegir seis objetos dos para hacer daño dos armas un cuchillo y un látigo una pluma y un pintalabios para dibujar y unas tiritas y un algodón para curar porque cuando tú entrabas y le hacías daño al personaje luego la otra persona que entraba podía curarlo porque no se reseteaba el cuerpo el cuerpo permanecía con el daño ¿qué creen que pasó con los hombres? ¿qué hicieron los hombres con el personaje? ¿utilizaron las armas? por ahí dicen en su mayoría ¿y las mujeres? ¿utilizaron las armas? no menos por aquí miren el arte contemporáneo a mí me gusta un montón porque así como en investigación yo tengo que llegar a una conclusión y tengo que tener una hipótesis previa en el mundo del arte puedo jugar disfrutar experimentar explorar y no pasa nada por eso hago este tipo de acciones ¿no? porque lo que ocurrió quien yo misma me imaginaba es que las mujeres utilizaron todos los objetos incluidos los de daño y los hombres no utilizaron las armas claro imagínense ustedes la cara mía cuando yo veía las mujeres cuando utilizaban el objeto de daño se daban cuenta de que era súper digamos destruía al personaje hacía muchísimo daño entonces lo utilizaban solo como a modo exploratorio y enseguida no lo utilizaban más pero los hombres no utilizaban los objetos de daño cuando terminamos la acción les pregunté y los hombres lo que me decían era ¿sabes qué pasa? era que jugamos a videojuegos súper machistas violentos pero es que claro el estar a tu lado en la vida real era como que me hacía conectar contigo y pensaba que te podías sentir mal que te podías sentir violentada agredida y fue una cosa muy diferente para mí la sensación fue muy diferente de hecho un niño se coló aquí se coló en la feria de París esto fue un señor mayor ¿vale? esto no es el niño el niño no fue grabado ¿vale? voy a ir a conmai a niño ¿no? no este es un señor mayor pero el niño se cuela cuando yo estaba dando una vuelta por allí ¿vale? la galerista le dice cariño no te puedes sentar esto es un juego para mayores ay yo juego el GTA yo juego no sé qué yo juego no sé cuánto y mamá y papá no sé ellos están por allí el niño estaba perdido ocho años ¿vale? empieza a jugar yo no estaba llego al minuto y medio de los tres minutos que dura el juego cuando llego el niño tenía el personaje totalmente destrozado eso sí está grabado el niño no pero la grabación del personaje el personaje era ensangrentado totalmente un charco de sangre en el suelo y el niño partido de la calle partido de risa claro cuando yo yo llego allí me lo cuentan digo ¿qué hacemos? porque no lo puedes levantar a la fosa es un menor no estaban sus familiares allí pues lo que a mí se me ocurre fue quitarme el abrigo me pongo con el traje o sea me dejo el traje del personaje y me siento y hago una cosa que yo nunca hacía con nadie y es que cojo y hago así y mira al niño para qué fue aquello el niño empieza a dar marcha atrás como si fuera el pobrecito mío Michael Yasso empieza a tener como un rollo ansioso hasta asombrado claro yo me levanto para que el niño se tranquilizara para qué fue aquello cuando el niño vio que yo me levantaba fatal y entonces la galerista le decía en francés que tranquilo que no pasaba nada pero el niño lo único que decía cuando se iba y esto es importante decía si yo hubiera sabido que ella era real no le hubiera hecho nada porque el niño conectó y es súper importante conectar con los relatos a los que estamos jugando ¿no? con qué nos estamos identificando esto lo hicimos en Tenerife hace tres meses con realidad virtual lo que ocurrió fue que en esta ocasión me conocieron antes dando una charla y cuando me vieron al entrar con estas pintas y con unas gafas ahí claro me miraban como diciendo ¿y qué hace esta mujer vestida así? entonces se ponen la gafa y me ven dentro del juego y entonces van a la mesa con las gafas de realidad virtual cogen el látigo no sé qué y se iban así a coger el látigo o un palo ahí allí no y entonces cogían el pintalabio y solamente me acariciaban con la pluma o con el pintalabio lo vamos a volver a hacer este año vamos a intentarlo estoy en conversaciones ahora con la Universidad de Las Palmas con trajes ápticos los trajes ápticos para que ustedes se hagan una idea hacen que sintamos por ejemplo tú estás con la gafa con los guantes vamos a suponer que tienes unos guantes ápticos entonces tú tocas al personaje y sientes su cuerpo porque el traje tiene electroestimulación y mueve tu mano de manera que tú sientas la forma de lo que estás tocando el traje cuando yo lo llevo puesto hace que yo sienta las caricias hace que yo sienta un golpe un disparo no de la misma manera pero siento un disparo siento una patada siento calor si me quema porque tiene también o sea activación de lo que es incluso registra mis emociones a través del sudor del calor de mi cuerpo entonces vamos a probarlo con esto evidentemente yo en algunas partes de mi cuerpo voy a decir que me bajen el nivel de sensaciones y luego vamos a incorporar a un hombre que además lo tenemos hoy aquí que se llama José pobrecito se ha metido en esto conmigo y vamos a ver vamos a registrar en qué partes tocan el cuerpo del personaje termino con esto que les voy a decir aquí esta frase de un libro sobre el metaverso termino con esta frase mostraré que lo reflexionaran dice Jean Baudrillard dice él describió la hiperrealidad como un estado en el que la realidad y las simulaciones estaban tan perfectamente integradas que eran indistinguibles él no estaba hablando del metaverso esto es en 1981 pero trasladenlo al metaverso a la representación de nuestros avatares mira real mira representada en el metaverso en el mundo virtual ustedes reales representados en el metaverso miren lo que está diciendo él dice aunque a muchos les parezca una idea aterradora este pensador decía sostenía que lo importante era donde los individuos tendrían más significado y valor y especulaba que esto ocurriría en el mundo simulado lo que probablemente tenga valor va a ser tu representación no tú y esto es importante entenderlo para empezar a pensar cómo queremos representarnos cómo queremos estar en ese mundo y cómo nos queremos relacionar hay que pensarlo ya porque si no llegamos tarde como en el mundo de los videojuegos hay que buscar soluciones en este momento gracias aplausos 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 Gracias.